Hola chicas hermosas, ¿cómo están? Espero todas estén muy bien. El día de hoy les traigo otro videíto, espero les guste y se puedan quedar hasta el final. Como observaron en el título, el día de hoy les traigo outfits con faldas cortas o minifaldas. Principalmente debes aprender a conocer tu figura para saber qué falda te sienta mejor. Elige el largo adecuado con el que te sientas cómoda. Puedes usar minifalda en cualquier tipo de ocasión, solo ten en cuenta los accesorios y las demás prendas que sean adecuadas, te sientas cómoda y luzcas con mucho estilo. Bueno lindas, si les gustó regálenme su manita arriba, suscríbanse para que youtube les notifique cuando suba otro vídeo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!